bueno hola cómo estamos vamos a seguir aquí con Apple Tell este momento estamos grabando el febrero 24 de 2023 y son las 8 y 13 de la noche vamos a cambiar el audio que sea audio vamos a bajar un poco el audio del juego como tal porque cuando yo hablo de aquí pues no se está escuchando tanto entonces le vamos a a settings audio un poquito más 90 y música eso a mí me ponen por ahí 95 efectos especiales para no leer 95 y ya pero también me gustaría que mira allí atrás el barco de joseph estamos cerca si vamos están aquí abajo hay un montón espera mira ahí abajo hay resina y ahí hay un barril de diluyente estaban haciendo más brea la usaremos para abrirnos camino hacia el barco y ya estamos tomando tinto también estábamos viendo unos videos de calfado y estábamos viendo que también como que yo no sé qué pasó con disney se está encarando mucho disney volando y se tiraron eso con todo para reservarlo ahora vale a ver para qué sirve controla el puente necesitamos eso de ahí ocúpate de esto lucas ahora mismo no básico a ver quiénes sois solo sólo queremos cruzar pues no lo haréis llevo una eternidad encerrado aquí con esas ratas tengo que salir de aquí tengo un plan tienes acceso a ese puente sí pero necesitaré vuestra ayuda ¡Han alzado el puente! Eso puedo hacerlo. ¡Han alzado! ¡Han alzado! ¡Ah, ya! Ya lo vi. ¡Han alzado! ¡Maldición! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Un segundo! Parece... razonable. Tiene miedo. Eso es bueno. ¡Toma el diluyente! ¡Gracias! Parece que no sabe nada de nuestra huida. O quizás aún no se haya dado cuenta. Como quieran. A lo mejor somos que... Como quieran. A lo mejor somos que... Como es que yo... ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Maldición de vladas. ¡Los vemos! ¡Cuando por el otro. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Paraños veremos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, para. Claro. Allá vamos. Lucas, encárgate tú. Ahora mismo. No, no, no. Venga, déjalo ya. Entendido. Ocúpate de esto, Lucas. De inmediato. ¡Ya basta! ¡Para! Ahora mismo. ¡Eso! ¡Qué hecho! ¡Préndele fuego, Amicia! ¡Ya está! ¡Hay un barco bloqueando el camino! ¡Lo tienes que levantar! ¡Está en tus manos, Lucas! ¡Claro! ¡Ya casi estamos! ¡Rellena la última cofaina! ¡Gracias! ¡Lucas! ¡Camino de despejado! ¡Puedes venir! ¡Vale! ¡Amicia! ¡No puedo llegar! ¡No! ¡La luz no llega tan lejos! ¡Debería haber alguna forma! ¡Sí! ¡Lanza brea directamente al fuego para avivar las llamas por un tiempo! ¡Es! Bueno, sí. ¡Debería funcionar! ¡Venga, probemos! ¡Acon! ¡Venga, probemos! ¡Proven yo aquí! ¡No ¡Gracias! ¡Looter, a fire! ¡Soul, a fire! ¡Reyena, esa hofaina! ¡Igual que antes! ¡Lanza la brea al fuego! ¡Venga! ¡Lanza brea en esa hofaina! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Venga! ¡La brea no arderá mucho más! ¡Funciona perfectamente! ¡Gracias! ¡Ha sido un movimiento ingenioso! ¡Aunque no seamos alquimistas! ¡Sabemos bastante del tema de la brea! ¿Sabéis? ¡Hemos visto las vasijas! ¿Para qué las queréis? ¡Eso es! ¡Confidencial! ¡Esa es la confidencial! ¡Vale! ¡Ya casi estás! ¡No! ¡No! ¡Me hace salto! ¡Si ya se enferme! ¡Ya casi! ¡No! 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 ¡Ya estoy! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Lo lograsteis! ¡Eh! ¿Puedes usar esa cosa otra vez? ¡Estoy atascado! ¡Lo intentaré! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Urghh! ¡Sino! 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 ¡Amin, por qué ya, ya tienes traúd 2 minutos! Si no ha trabado Hora de un cara a cara Tendremos cuidado No sé qué habría hecho si hubiera llegado a la ciudad ¿Sigue órdenes? Sí, y le da igual cuáles sean ¡Vale! ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! Menos mal que habéis decidido quebrantar la ley Deberíamos irnos, ¿no? Sí, tenemos prisa Claro, os escoltaré hasta casa En realidad, tenemos que continuar Imposible, os llevaré a casa Oh, venga ya ¡Déjanos! Te hemos ayudado La ley es la ley Déjanos pasar, o lo lamentarás ¿Estás amenazando a un soldado del ejército de Provenza? Sí, es demasiado importante ¡Alto! ¡Alto! Un chico y una chica ¡Atacaron! Venga, el barco está aquí ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ahhh! 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 ¿Habrá más por ahí algo? No, no hay nada por acá. ¡Ahhh! ¡Dios! Es que se había trabado con la mano de vela. Esta gente... Se acabó el confiar en ellas. Sí. Pero no se ve... Ah, mire. ¿Qué pasó ahí? Allá. Venga, manos a la obra. Nos facilitará las cosas. No está nada mal. A ver el barco. Es cuestión de salud pública. Deberías haberte ido cuando te lo dijimos, Joseph. Estoy esperando a un cliente. Yo siempre cumplo mis contratos, amigo. Puedes dar tu contrato por cancelado. El puerto está cerrado. Debes irte. Es él. Sí, se avecinan problemas. Vamos. Muy bien. ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer. No. Has visto demasiado. Quedas arrestado. Venga ya. ¿Sabes qué? ¡Piérdete! ¡Joseph! ¡Espera! ¡No os mováis! Venimos de parte del Magíster Bodén. ¡Debemos irnos! ¿Qué creéis que estoy haciendo? Este sitio es un desastre. ¡Por favor! ¡Estamos atrapados! ¡Llevamos a un niño! Vale, vale. Nos vemos en el siguiente pontón. ¿Quién va? ¿Y el capital? ¡Mierda! ¡Intruso! ¡No veo ya! Sí, vamos. Ha estado cerca. Sí. ¡Gracias!